Una voz para Arauso, epílogo para un tiempo trans. Esto es una exposición que Elena Cabello y Elena Carceller proponen con un trabajo interdisciplinar. Vídeo, instalaciones, fotos, libros, performance, son las herramientas que utilizan para cuestionar los modos de representación hegemónicos en las prácticas visuales y proponer alternativas críticas del mundo trans. Y así nos recuerda la historia de la monja Alfred, donde Catalina de Arauso, vestido de Alfred, de la Marina Colonial Española, entre 1625 y 1628, posa y pesa. Porque Arauso, que nació en Donostia en 1592 y al que se asignó con sexo femenino, se dio el nombre de Catalina. Es, a menudo, y fue más conocido como la monja Alfred, en parte gracias a su autobiografía, en la que narra las aventuras de una joven que se escapa del convento vestida de hombre y que recorre después como soldado y mercader bajo los nombres de Francisco de Loyola, Juan Arriola, Alonso Díaz Ramírez de Cunmán y Antonio Arauso, entre otros, las tierras colonizadas por el Imperio Español desde Chile hasta México. Cabello y Carteller han elaborado para este proyecto artístico un nuevo retrato de Arauso que es interpretado por una galería de nuevos personajes trans. Es una exposición, como puedes comprobar, que despierta muchas miradas.